Ay, ¿por qué yo siempre tengo que ordenar todo esto? Ay, ¿este cuaderno va acá? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¡Es el mapa de un tesoro perdido! Por fin, de algo sirve ordenar todos estos cuadernos. ¡Hola, Pinky! ¿Por qué están tan felices? Es que acabo de encontrar un mapa de un tesoro perdido. ¡Qué suerte tienes! Oigan, no es que quiera molestarlos, pero... ¿Podrían ayudarme en encontrar este tesoro perdido? Y a cambio les doy la mitad del tesoro. ¿Qué dicen? Oh, claro. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Yo llevo el mapa! ¡Oh! ¡Espera! ¡Esperen! ¿Qué es ese cartel? ¿Qué cartel? ¡Oh! ¡Ese! ¡Cuidado! ¡Es Rupen Stinking! ¡Es un hechicero que puede controlar la mente de una sola persona o de cualquier objeto! ¡Se fue de la casa hace un año! ¿Se fue de la casa hace un año? ¡Exactamente! Pero hay rumores de que ha vuelto por venganza o locura. No sé. Bueno, sigamos. ¡Tesoro! No serán de ustedes. Será mío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Completamente mío! ¡Ja, ja, ja, ja!